Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424, quédate en casa. Y se encuentra ya con nosotros el doctor José Chalco Salgado. Él tiene un Ph.D. en Derecho y es marichister en Derecho Constitucional. Doctor Chalco, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Pues nos gustaría arrancar con una lectura general suya respecto de lo que está viviendo coyunturalmente el país en el contexto de una pandemia próximos a salir de un estado de excepción, pero además en un contexto en el que nos enfrentamos y estamos viviendo ya casi con intensidad un proceso electoral que se avecina para el año 2021. Buenos días, Rosana. Buenos días a los radioescuchas de tan prestigioso medio de comunicación. Estar con Antena 1 es estar con los cuencanos, es estar con Cuenca y yo creo que aquello es un gratísimo honor. Rosana, el mundo y el país en concreto venía afrontando importantes dificultades previo a la pandemia. Era un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles. Era un tiempo de profundas contradicciones que hasta la actualidad existen. Contradicciones en donde existían urgencias por los cambios, en donde existía una necesidad imperante de profundizar transformaciones, pero que siempre pensábamos en medidas, llamémoslas, civilizatorias, de esper, de un compás posterior. Es un tiempo anterior a la pandemia de una pérdida de sustantivos, en donde si nos faltaba democracia decíamos, es que vivimos una democracia distinta. En donde si nos faltaba transparencia decíamos, pero nos hemos inventado nuevos mecanismos para transparentar. En donde si nos faltaba profundizar la separación de poderes decíamos, lo que pasa es que los poderes colaboran y coordinan entre sí. Es decir, veníamos de un tiempo ya de una relación fantasmal precisamente entre lo que había que hacer y la urgencia por hacer. Esas dificultades que ya debíamos afrontar, sin lugar a duda, llegan a un punto de mayor dificultad y a un punto claramente oscuro y gris con la pandemia. La pandemia nos ha mostrado algo que quizás se puede justificar, quizás. No estuvimos preparados para abordar como debíamos la sanidad pública. No estuvimos preparados para abordar como debíamos los problemas financieros. Un país obviamente golpeado por una falta de institucionalidad y por una falta de un modelo claro económico, es normal que aquello suceda. Pero, Rosana, yo siempre vengo sosteniendo que no hayamos estado preparados para atender a las personas más idóneas, éticas y responsables en la gestión pública, eso es impardonable. Este es el contexto en el que estamos. Es un contexto, entonces, en donde debemos ver el antes de la pandemia, las dificultades y puntos más grises a donde hemos llegado a profundizar al momento de la pandemia y que, claro, aquello en este proceso en donde estamos de cara a las elecciones del año 2021, que serán en el mes de febrero, pues obviamente tenemos ingobernabilidad, dificultades claras de la gestión pública, dificultades claras incluso para la gestión privada, porque usted entra en una época de incertidumbre, más de estas dificultades que yo cito, creo que obviamente el panorama del país es un panorama muy complejo, que requiere obviamente posiciones esperanzadoras, pero que no implica aquello tampoco un espacio libre para improvisación o carta abierta para improvisados, que es quizás lo que hemos visto en nuestras últimas semanas. Ahora, doctor Chalco, ¿cuánta esperanza, cuánto optimismo podemos tener cuando estamos viviendo? Usted lo acaba de ratificar, además, una crisis institucional. Vemos una profunda desconfianza de los ciudadanos, de las ciudadanas en todas las instituciones. Vemos el porcentaje de credibilidad y aceptación del presidente Moreno, vemos el porcentaje de la Asamblea Nacional que no supera el 3%, vemos una caída también profunda de la credibilidad y la confianza del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay una desconfianza y esto no es ajeno tampoco al sistema judicial. ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles son las posibles consecuencias que podríamos tener en estos próximos meses, cuando estamos además a muy pocos días, a muy pocos meses de elegir nuevas autoridades? Mire, los estados han desarrollado la institucionalidad y las lógicas y elementos democráticos precisamente en un rechazo a lo que había antes. Cuando nosotros nos configuramos como un estado republicano, lo que estamos pensando y lo que estamos diseñando constitucionalmente precisamente es no dar respuesta a personalismo, no dar respuesta a personajes de temporada. Lamentablemente la historia latinoamericana, yo siempre lo recuerdo, la región latinoamericana proviene de un proceso del caudillo militar, luego del caudillo civil. Y parece que esa herencia nos sigue pasando factura permanentemente y que quizás la lógica de la cultura política y la lógica de la cultura democrática del Estado lamentablemente no ha sido profundizada hacia su desarrollo. No es una preocupación. La preocupación es siempre la temporada. Usted tiene hoy día, por ejemplo, candidatos o precandidatos, se llaman porque únicamente han sido reconocidos, no es cierto, por democracia interna en sus organizaciones, precandidatos que en muchos casos, yo creo que deberían quedar cuatro o cinco, les lo soy muy franco, pero en todos sus casos, en la gran mayoría, ¿qué vemos detrás? Nada. Candidatos de temporada, candidatos que únicamente muestran personalismos, es decir, que no provienen de un proceso orgánico, limpio, puro, de una suerte de institucionalización de partidos políticos, de un proceso formativo. Claro, doctor Chalco, tal vez esto también proviene de una crisis de los propios partidos políticos que no han logrado fortalecerse en el transcurso de los últimos años. Hemos visto el aparecimiento de una gran cantidad de movimientos políticos que muchos de ellos a la larga se diluyen, se conforman alianzas temporales únicamente con el objetivo electoral, es decir, llevar a ciertas personas a los distintos espacios políticos o curules en la Asamblea Nacional, es decir, la política a través de sus partidos también está viviendo una crisis. Lo que pasa es que en el Ecuador nosotros necesitamos afrontar retos y desafíos claros. Estos retos y estos desafíos jamás van a ser afrontados, Rosana, mientras sigamos en la misma dinámica de únicamente pensar en la persona y nada más. Efectivamente, no hay partidos políticos. En el Ecuador, desde hace 13 años, se ha desarrollado un proceso, yo diría, sin piedad contra los partidos políticos, en donde, claro, no nos interesa la institucionalidad de un partido político orgánico, que es precisamente aquello lo que debemos nosotros buscar, hacia donde deberíamos ir como sociedad, porque el partido político es una garantía de ese eslabón sociedad-estado, pero que no pasa por un tema de autoritarismo, que no pasa por un tema de caudillo, que no pasa únicamente por una cuestión relativa al personalismo o a la temporada de un candidato. Que esto es una crisis que existe en el país, efectivamente, esta es una crisis, pero que la debemos conocer, que la debemos entender. Hace 10 años atrás, pues aquí se decía que los partidos políticos no valen, y hoy cuánta falta nos hacen los partidos políticos para tener candidatos precisamente serios. Yo digo, si nos vamos a dormir hoy día, seguramente mañana aparecen más candidatos. Da miedo. ¿Cuántos candidatos más van a aparecer? Es como si el Ecuador tuviera una lógica de, una suerte de necesitar ahora dispersión electoral. Yo creo que en el Ecuador tenemos dos grandes tendencias, del centro a la izquierda, del centro a la derecha. Y de ahí deberían surgir quizás cuatro o cinco candidatos, pero lo que tenemos hoy no es otra cosa más, sino que una suerte de dispersión, una falta de unidad, que lo que le hace favor es precisamente a que cualquier caudillo que está en los puntos satélites de esas precandidaturas surjan. Pero no nos preocupa lo de fondo, efectivamente, lo que usted señala, que es lo correcto, la institucionalidad del Estado, la profundidad de la democracia, la profundidad de precisamente nuestras organizaciones políticas y nuestros órganos estatales. Tomarnos en serio el país. El país yo creo que no aguanta improvisación. Yo creo que el país está en un momento crónico, en donde no únicamente es el tema financiero, es el tema social y es el tema institucional. Yo creo que este país, como usted ve, aparece por ahí un gobernante con una suerte de algún funcionario, un ministro, una ministra, y en torno a aquello se hace absolutamente toda la gestión pública. Eso no es ni orgánico, ni institucional, ni además siquiera se acerca a los principios republicanos que están reconocidos en la Constitución ecuatoriana. Al contrario, las gestiones deberían funcionar desde una lógica precisamente de lo que está instituido, de la solvencia del órgano, de la solvencia de la institución. Y esto es, sin lugar a dudas, una descomposición institucional muy profunda, grave, pero que no debería, sin lugar a dudas, quitar la esperanza en tanto y en cuanto los electores hacia las elecciones 2021 podamos tomarnos en serio lo que está por delante. Es decir, que abandonemos únicamente el respaldo a candidaturas o candidatos de temporada y que demos paso precisamente a proyectos serios en donde lo que preocupe es el país. No, vea Sartori, por ejemplo, un importante tratadista de la ciencia política, Giovanni Sartori, dice, cuidado con aquellas maquinarias electorales, con aquellos que únicamente se preparan para una elección y que es precisamente quizás lo que asusta en esta temporalidad de precandidaturas que nosotros vemos que son 19 y como le digo, ojalá hoy al dormir no aparezcan dos más, que sería una cuestión desastrosa para la democracia. Chalco, a esto habría que sumarle además una crisis no solamente de la institucionalidad, una crisis de las instituciones, sino también una crisis de la ética, una crisis de la moral. Hay una responsabilidad en este caso, sea del movimiento político o del partido político, de presentarle a los ciudadanos, a las ciudadanas, personas probas, personas óptimas, personas que no tengan procesos judiciales en su contra. El titular de la Asamblea Nacional informaba hace algunos días de que alrededor del 60% de los asambleístas tienen algún proceso legal en su contra o abierto por alguna situación y, si no me equivoco, el 30% de los asambleístas estarían buscando la reelección. Vea, esto es algo muy importante que usted toca. Yo decía, hay una crisis también social y es efectivamente aquella. Yo no concibo cómo hoy existan candidatos que estén buscando dos temas. Primero, un fraude constitucional y legal para ser candidatos. Un nombre y apellido, el expresidente de la República, que quiere ser candidato a vicepresidente y que no puede, porque tiene prohibición expresa en la Constitución, pero que están en la lucha de aquello. Fraude constitucional. Y segundo, aquellos candidatos que usted bien cita, que con procesos penales iniciados, que en algunos casos con clarísimos indicios de corrupción, hoy buscan la candidatura precisamente no para salvar al país, sino para salvarse ellos y alcanzar la inmunidad democrática de candidatos. Inmunidad que está establecida en el Código de la Democracia que fue hecho precisamente en la época del Correísmo. Y hoy es entonces el objetivo central no salvarse el país, sino salvarse ellos de las responsabilidades jurídicas que efectivamente, efectivamente se entrega a los candidatos una suerte de inmunidad para el proceso electoral hasta la proclamación de los resultados, dice la ley. Pero que esa sea la prioridad, que no sea la prioridad lo que estábamos conversando al inicio, Rosana, las dificultades que ya teníamos previo a la pandemia, las dificultades que se han profundizado en la pandemia, realmente es vergonzoso. Realmente nos dice que hay aquí una carencia absoluta de transparencia, de ética, una crisis social. ¿Esta crisis social cómo se la solventa? Bueno, hay un rol gigante de muchas instituciones, están ahí las universidades, están ahí los distintos grupos de poder, los distintos grupos, sean económicos, sean estos políticos y demás. Pero no es un rol ajeno, y yo aquí sí quiero ser categórico, al ejercicio político. Yo siempre sostengo, pero si los líderes políticos en un sistema presidencial, como es el caso ecuatoriano, el máximo representante jefe de Estado y jefe de gobierno es el presidente de la República. No podemos decir que él no sea el ejemplo, pues, para la sociedad. Si el poder político es el que gestiona el Estado, es el que gestiona la vida, futuro y bienestar de la sociedad, no podemos decir que el poder político no es ejemplo para nuestros niños. No podemos decir que el poder político no es el ejemplo de la conducta y el cómo proceder de la sociedad, de cómo proceder del artesano, del mecánico y del empresario, que hay muy honestos, que hay muy transparentes, pero que causa decepción. Mirad lo que pasa en las esferas públicas, con los fondos públicos. Yo siempre digo, un funcionario público, Rosana, está investido de esta fe pública. Un funcionario público está investido de quizás uno de los atributos más importantes de una sociedad, que debería ser el más trascendental para cualquier ciudadano, el alcanzar fe pública, el poder ser ostentador de una lógica de respeto y trascendencia social y de manejo de los documentos y bienes públicos. En este contexto, tenemos dos expresidentes de la República que se habrían presentado o habrían sido ya escogidos a través de los procesos internos de cada uno de sus movimientos como candidatos. Es el caso del expresidente Rafael Correa, quien asumiría la precandidatura a la vicepresidencia de la República, Abdala Bukhara Mortis, como candidato asambleísta, ambos con procesos en su contra. Respecto del exmandatario Rafael Correa, ¿ha habido debate jurídico, podríamos decirlo así, respecto de su situación legal, de si su sentencia está o no ejecutoriada? Hay que esperar efectivamente el pronunciamiento del recurso de casación que habría sido admitido para que la sentencia se ejecutoríe y esta posibilidad o imposibilidad de que efectivamente él pueda inscribir su candidatura. La escuchábamos el día de ayer a la titular del Consejo Nacional Electoral, a Diana Atamain, quien decía que efectivamente la aceptación de la candidatura tiene que ser personal en las instalaciones físicas del Consejo Nacional Electoral. Usted es experto en derecho constitucional, nos gustaría conocer cuál es el criterio suyo al respecto. El expresidente Correa puede ser candidato a todo, excepto a presidente y vicepresidente de la República. ¿Por qué no puede ser candidato a presidente? Porque ya lo fue en dos ocasiones anteriores y la Constitución establece que solamente usted puede reelegirse una vez, ser dos ocasiones. ¿Por qué no puede a vicepresidente? Porque la Constitución dice que el vicepresidente tendrá las mismas inhabilidades y prohibiciones que el presidente por cuanto una de las funciones principales de la vicepresidencia de la República es precisamente subrogar refunciones al presidente. Cualquier intento de calificar una vicepresidencia que va a subrogar al presidente en el caso del ex presidente Correa es un fraude a la Constitución. Porque es querer decir, no darnos cuenta que mañana es este el convocado a subrogar al presidente. Correa puede ser candidato a todo lo demás. Correa puede ser candidato a vocal de junta parroquial si es que le interesara. Pero, ¿cuál es el problema? que efectivamente de acuerdo a un reglamento del Consejo Nacional Electoral hecho en la época del correísmo se señala expresamente que los candidatos deberán aceptar sus candidaturas en forma personalísima. Esta disposición reglamentaria insisto, écheca en la época del correísmo implicaría que su presencia en el territorio ecuatoriano es menester, es necesaria. Aquello le generaría dificultades personales al expresidente Correa porque tiene una orden de detención en el país. Orden de detención que no está en torno al juicio del caso Sobornos de la corrupción, sino que está en torno a otro juicio que tiene con la justicia del país. Sin embargo, el expresidente Correa podría ser candidato a representante de los asambleístas por el exterior, Europa y Asia, porque en ese supuesto su aceptación personalísima puede ser recetada en el consulado de Ecuador en Europa. En cualquier país de Europa entiendo que la residencia o domicilio donde tiene establecido el expresidente Correa lo tiene en Bélgica, será entonces en un consulado o embajada de este país. Ahora bien, efectivamente, este es el contexto. Este es el contexto. Él puede aún ser candidato como yo lo he dicho a todos estos otros cargos, pero podría ya no ser candidato o esta posibilidad se le anularía el momento en donde efectivamente existe una causa de inhabilitación de acuerdo al artículo 113 de la Constitución para ser candidato. Esta causa de inhabilitación sería el tener sentencia condenatoria ejecutoriada en juicio, que esa sería la inhabilidad. Aún no la tiene y es efectivamente lo que usted ha citado, Rosana, por el caso Sobornos en conocimiento de la Corte Nacional en casación que los expertos penalistas efectivamente nos han hecho entender que la sentencia que se dictó ya de segunda instancia no se encuentra ejecutoriada y tendríamos que esperar la disposición final de los jueces de este recurso extraordinario denominado casación. Y una vez que tengamos la sentencia final de casación pues esa sentencia quedaría ejecutoriada lo cual generaría y sí una inhabilidad de conformidad al artículo 113 de la Constitución que no podría permitirle ser candidato a ningún cargo de elección popular estimada Rosana. Le escuchábamos también el día de ayer al precandidato a la presidencia de la República en este binomio Arauz Correa y él manifestaba que efectivamente Rafael Correa será el candidato a la vicepresidencia y que estaría preparando una sorpresa para los ecuatorianos. ¿Qué deberíamos entender de estas declaraciones? Vergonzoso, vergonzoso, ¿no? Vergonzoso porque volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí las sorpresas dan los candidatos, las sorpresas dan los prófugos de la justicia, las sorpresas están dando quienes buscan cómo hacerle un fraude a la ley y a la Constitución para ingresar en una candidatura. Cuando las sorpresas deberían venir desde otro espacio, desde la búsqueda de profundizar la democracia, de profundizar la institucionalidad. A mí me parece que aquello da respuesta precisamente a lo que hemos criticado durante este espacio tan bonito que usted ha generado, Rosana, de poder conversar. Precisamente es esa la máxima muestra o símbolo de que la temporalidad o el caudillo aquí es el que tiene que dar sorpresas y quieren que la población o la sociedad estemos a la expectativa de la sorpresa. La sorpresa ¿cuál va a ser? Burlarse de la ley, burlarse de los procesos democráticos. Yo no creo que venga una sorpresa para profundizar la democracia y la transparencia ética que este país requiere. Doctor Charco, en honor al tiempo y saliéndonos un poquito del tema político, conocemos que usted es catedrático de la Universidad de la SUA y además una persona cercana a Francisco Salgado, rector de esta institución. La crisis ha afectado a las universidades públicas, vemos una serie de pronunciamientos respecto de una serie de inconvenientes especialmente en el retraso excesivo en el cobro de sus haberes. Sin embargo, la crisis también llegó a la Universidad de la SUA y nos gustaría conocer cómo ha enfrentado, conocemos que hubo reducción de salarios a los docentes, no sé si hubo separación también de docentes y hubo que tomar una serie de medidas administrativas y económicas. Sería interesante que usted pueda comentarnos también cómo ha venido enfrentando esta situación cuando hubo además una posición de los estudiantes de esta casa de estudios de la Universidad de la SUA quienes solicitaban incluso exigían que si se les reducía los sueldos a los docentes era también necesario y urgente que se reduzcan las pensiones. Gracias, querida Rosana por su pregunta. La única persona autorizada para hablar en nombre de la Universidad de la SUA y sobre las políticas de la Universidad de la SUA sin lugar a duda es el rector de la Universidad de la SUA o su representante legal, el doctor Salgado. No podría yo intervenir sobre aquello. Yo fui invitado únicamente a exponer a título personal esta visión sobre el país, sobre las cuestiones institucionales de lo que usted me pregunta, pues obviamente no tengo la autorización ni ha sido el espacio convocado para ello. Le pido por favor disculpar de omitir aquello. Entendemos, doctor Chalco, más bien muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por haber podido dialogar respecto de algunos temas de interés nacional que tienen que ver con el momento político y electoral que estamos viviendo. Ha sido el doctor José Chalco Salgado, él tiene un PHD y es magíster en Derecho Constitucional. En El Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza. Ecaustro